De las cámaras de Live Rek Music, sus amigos de Región M y los compas de Nueva Norteña Así es, y saludos para mi compa AGS Motors y a mi compa Live Rek a la orden viejón A uno viejón Si no haces pobre, va a batallarle Una tortilla no quite el hambre Fue por justo andar descalzo Era la falta de centavos No más me acuerdo y quisiera soltar el llazo Salí a buscarle, no tuve miedo Era un chamaco, pero con sueño Era el pantano más de donde Salí del hoyo como pude Con tanto leña siempre se hace buena el hombre De tanto y tanto, un día de latina Si de repente te miran pa' arriba Aquella gente que te ha ignorado Es diferente, te llenan de halagos Por ya la suerte, vamos ganando Pa' me la veo, es como un volado Soy de palabras, ya lo supieron Los que dudaron de mi talento Siguen hablando muchas cosas Pero eso a mi no me incomoda Siempre el pescado muere por su propia voz Soy muy amigo y muy sincero Y no me gusta que sean barberos Las amistades yo las mido En la humildad se ve lo mismo Porque cualquiera da un abrazo sin sentirlo De tanto y tanto, un día de latina Si de repente te miran pa' arriba Aquella gente que te ha ignorado Es diferente, te llenan de halagos Porque la suerte, vamos ganando Pa' mi la vida, es como un volado Ay, que ho' Ay, que ho' Toga a que te llenan de halagos